EVOLUTION Activa tus imágenes Bienvenidos al primer video de EVOLUTION 19 para nuestro canal de YouTube. Acondiciona tu cuerpo y utilízalo siempre al inicio de las clases Baile Activo. Solo te pido que te suscribas en los diferentes enlaces y en la descripción del video para seguir disfrutando de las siguientes coreografías. EVOLUTION 19 Respira. Brazos arriba. Preparados para el nuevo producto de Baile Activo. Y uno más. Pausa. Brazo derecho. Brazo izquierdo. Y atención. Bajo. Subo. Activa tus imágenes. Balancea. Flexiona rodillas. Lado a lado. Brazos adelante. Marca atrás. Saco pecho. Marquea espalda. Y sube. Marca cuatro adelante. Brazos arriba y arriba. Voy atrás. Sube. Contracción de pecho. Marca dos. Uno, uno, dos. Y onda. Contracción. Vente adelante. Brazos arriba. Otra acción. Preparo. Cuatro. Tres. Dos. Y uno, abre. Bienvenidos a EVOLUTION 19. Sube. Vamos con la cadera. Arriba. Esa energía. Cadera. Uno más. Somos la alegría en el baile fitness. Cadera. Última vez. Tres. Respira. Cadera. Pausa. Brazos arriba. Izquierdo. Mucho más. Y abajo. Sube. Bajo. Flexiona. Centro. Y arriba. Y abajo. Bajo. Y hacia el otro lado. Cambiamos. Espalda recta. Sube. Cambiamos. Repetimos todo. Vente adelante. Subimos. Y atrás. Pecho. Y ondas. Eso es. Y adelante. Sube. Preparo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos arriba. Sube. Cadera Más Vamos, cadera Sube Más, va Preparo Vamos al último Último, último Eso es Arriba Preparo la pose 4, 3, 2, 1 Stop Más, va Mucho más que bueno